Música Nosotros venimos de la escuela Germo Almirante Brown Somos de tercer grado de Bueno, como yo les decía a los chicos que en la época del milagro que comienza acá con la misa de todas las escuelas que se hacen presente antes de la fiesta patronal que se realiza en septiembre como lo festejamos nosotros brindando a los alumnos haciéndoles la entrega de los valores del respeto hacia la familia hacia los santos patronos que son el señor y la virgen del milagro para poder honrarlos a ellos que como nos dijeron acá en misa nos esperan con los brazos abiertos que cuando comienza la época del milagro es un cambio radical que se hace acá en la provincia es otro aire que se respira no es lo mismo a un día cualquiera ellas ya comienzan a ver que todo cambia todo cambia para bien y es una alegría que llega no sé de dónde pero que llega a cada uno de los corazones de los salteños y de todos los turistas que se acercan no es el primero ayer también no sé si yo te vas a la mayor a la vuelta Gracias.